Saludos familias de TCPS. Espero que todos ya se estén adaptando a sus nuevas rutinas de este año escolar. Estamos aquí y hoy nuestros maestros de secundaria están participando en actividades de aprendizaje profesional. No duden en contactar a los maestros de sus hijos o a la oficina de la escuela si tienen alguna pregunta o inquietud. Estamos grabando la actualización de esta semana desde el estadio de la Escuela Eastern High. Nuestros deportes de otoño están en pleno desarrollo, así que espero que aprovechen la oportunidad de disfrutar de este hermoso clima otoñal. Y apoyar a los Warriors de Eastern y a los Saints de St. Michael's. La próxima semana celebraremos la Semana de las Artes en Educación. La educación artística abarca una variedad de disciplinas, como música, teatro, artes en medios de comunicación y artes visuales. Es una materia académica fundamental aquí en TCPS y una parte esencial de una educación integral para todos los estudiantes. Manténgase atentos mientras destacamos los grandes logros de nuestros estudiantes en las artes. Y por último, espero que tengan un excelente fin de semana y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí. NCCPS. NCCPS.